¡Pillemios a este nuevo Bacanly! Bueno chicos, hoy han metido O sea, hoy es otra semana Y han metido el nuevo objetivo Semanal de las misiones Así que bueno, lo que os voy a enseñar Que es Lo que sí os tengo que decir, es que esto lo tengo mal Y bueno chicos, no sé No sé cuánto Se va a escuchar, la verdad, no tengo ni puñetera Idea Pero, bueno Pues, pues que eso Eh, que Es que no sé ya ni qué decir, pero bueno Que bueno chicos, voy a enseñar que han metido en las misiones Entonces, 3, 2, 1 Han metido El emote del Saiyan De animación de partida O sea, de ganar en partida La verdad, es que sea un emote reciclado De estos No es que le guste mucho a la gente Pero bueno Pero a mí me viene bien, porque yo Esa animación no la tengo Porque si os podéis Si nos venimos Aquí No sé dónde la tengo Que la tengo aquí Pues que yo esta No la tengo Ah no, no, no está No es esta No es What? Bueno, que yo esta No la tengo Como os digo O sea, que esta animación Yo no la tengo No la dan de expresión de partida Aunque bueno, si ya está ya guapísimo Vemos si la vieran También de expresión de partida Pero bueno, no No nos la dan Pero al menos Si que nos la dan De animación de victoria Que tampoco está tan mal Y chicos Si ya tiran la ruleta gratis Por lo que Le voy a recontar la misión Y en el vídeo De hoy siguiente Vamos a conseguir Todas las misiones Que simplemente Vamos a tener que jugar Dos partidas Y llegar a la ronda de dos Así que bueno Primero os voy a enseñar Un poquito Lo de la tienda Que creo que han metido Alguna otra cosa Esto lo han metido ayer Entonces nada Bueno, no ha pasado Antes de ayer Y creo que Lo único que han metido Es Bueno, esto lo he metido en ayer Pero no No sé si lo dije O sea, creo que si lo dije Pero no Creo que en la tienda Es que ni han metido nada, bro Todo esto ya estaba Como mucho ahora han metido Unas gemas de estas Pero No han metido nada En la tienda Y lo aquí De la temporada de torneo Os faltan tres días Para que se actualice Esto Pues no lo voy a poder completar Porque no O sea, no voy a poder tener La skin Esta skin Ni tampoco esta Bueno, este evento Ya se acabó mañana Lamentablemente Pero bueno Que yo no lo voy a jugar Porque las skins Me he dado cuenta De que no me gustan La verdad Y diréis No voy a salir Al menos a por las míticas Para tener alguna Que solo tienes El dragon No, porque bueno Realmente estas Tampoco están tan Bueno, si están mal Eso por la película De Barbie Pero bueno Que eso Que vamos a jugar Una partidita De Vamos a jugar Una de Blockdash Vamos a jugar Dos de Blockdash Vale Porque bueno Ya sabéis que En Blockdash A todo el mundo Le gusta Vale Me imagino Que ya Alguno Seguramente Ya nos saldrá A todo el mundo Pero bueno Que eso Que vamos Que vamos a jugar Dos partidas Y yo y el simente Vamos a conseguir Todas las misiones Del día Ya que han metido La expresión Esta Del Goin Super Así que No me digas De esa forma Pau Bueno Yo no me voy a quejar O sea Yo no voy a reír ni nada Porque a veces A mí Me ha pasado Pero bueno Y diréis Chicos ¿Por qué no Luki? ¿Por qué no se va a ver El vídeo con él A las 5 de la tarde? Porque a las 5 de la tarde Del Stumble Bueno Ya sabéis Que le ha pasado Cuando meten Una cosa tocha Ya sabéis Lo que le pasó Pues bueno Que le pasó eso Y pues bueno Vale Os lo digo Que se cayó El Stumble Sí Todo el mundo Bueno Todo el mundo Entraba Aunque Yo reinicie El juego Para ver si Se Bueno Que Que al menos Es que no sé Ni qué decir Pero bueno Es que yo O sea Yo pude ver El emote Que metieron O sea Yo pude ver Que iban Que Ese era el objetivo Pero Pero Estaba Rebukeado aún No sé Cómo decir Lo que Se reinicia El Stumble Por diversión Y ya Pum No me cargaba Luego Tuvo que pasar Un tiempecillo Y luego ya Si me entraba Se moría De esa forma Vale Pasamos Eh Chicos Voy a hacer Ahora Los cortes Con la cosa Negra Espero Que os parezca Bien Ahora va a aparecer Esta cosa Negra Cada corte Así que Bueno Os lo dejo Por aquí Venga Vamos Porque se me da Porque se me da Pegada En la vida En la vida real Oye Bro Ah no Pensaba Que se llamaba De algo Que pensaba Por favor No te la juegues Que si no pasa eso Es Superman Que yo encima Te tengo O sea Que tengo la skin Me tocó En una Me tocó Cuando abrí el pase Gracias Y diréis ¿Cuándo vas a tirar De las ruletas épicas? Pues Tiraré Mañana Os lo confirmo Ya Si voy a tirar Mañana De las ruletas épicas Esto Eso es Ahora Ya si es de verdad No como en otro vídeo Que lo dije Y se me olvidó Pero Ya si Ya si O si Mañana Voy a tirar De las ruletas épicas Ya si O si Mañana Tiraré De ellas No No Mejor No Mañana No Mañana Bueno Chicos No Mejor Tiraré Cuando tenga 1050 gemas Para así Tirar Pues No sé 30 Por ahí Porque O sea Para tirar Si 30 Porque 350 Tranquilito De Carlos Pero no Tiraré De las ruletas Cuando tenga 1050 Y diréis ¿Por qué 1050? Pues bueno Porque con eso Nos da para tirar 30 Y además Con las repetidas Que vamos a tener Nos va a dar Para muchísimo Y las haremos Al principio Del vídeo Bueno Cuando tengamos las gemas Las haremos al principio Del vídeo Luego jugaremos Simplemente Una partida Y ya Acabaremos Ese vídeo No me la quiero jugar Ni nada Claro Tú tampoco Te la juegues Porfa Que eres de mi familia Ostras Como bro Como se ha subido Me cago en dedo Se lo come Cada Pum Ya mira Yo te la digo Yo te la digo Mejorada Mira 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 La mejorada Y no Y no Me funciona Un poquito ¿Por qué me ha hecho La plancha tan alta Tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío No entiendo No entiendo No comprendo No comprendo No comprendo ¿Qué? ¿Cómo? No me han dado nada ¡Qué robo! ¿Qué? ¡Qué robo! Pero a ver si llega la final No me han dado nada ¡Qué robo! ¡Qué robo, bro! ¡Qué robo, bro! No lo puedo creer Tío Es que Me cago en Todo por las misiones Es que hay tanta gente Que ni me lo dan Tío Me cago en todo ¡Jolín! No me lo han dado Me ponen esta de lona No entiendo Me cago en todo Tío Es que ¿Cómo lo dió? 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 O sea Y he hecho una partida Para nada O sea Había jugado al final En el vídeo Tres partidas No, es que había jugado En el vídeo Tres partidas Al final Solo quería jugar dos ¡Qué robo! Qué robito De verdad De verdad Pues bueno Al menos No hemos tenido Que jugar Tres partidas Vale Voy a poner la música Esta de los nano Otra vez No se ve nada Pues lo voy a poner Otra vez A ver si ahora Me es También me han quitado 20 gemas Ya no Me da igual Lo que Lo que De lo que No me había O sea Que no me dieron Las lesiones Ahí Pues bueno Eso ya me da igual Porque bueno Ya hablas Pero bro Que encima Me han quitado 10 gemas Porque mi muñeco No se ve Ni un milímetro O sea Cuando no quiero Que se mueva Se mueve Como loco Y cuando quiero Que se mueva Bueno El día Te hace más Lento Con carajo Ya no Es que No quería Que se mueva Ahí What? What? Chicos Este es un bug Que actualmente Está pasando Y chicos También Han Por fin Después de 5 sueños También se me olvidó Decirlo Han metido La 0.52.3 ¿Qué ha pasado? Pues creo que Esta me ha escuchado Bueno Ya Hay otra gente más Yo creo Pues si chicos El bug De que se quedara Ahí El agua En la patada De agua Y en casi todos Los emotes Por ejemplo El abrazo eléctrico Pasaba con la electricidad De las manos Pues ya está Arreglado Como podéis ver Estoy haciendo La patada esta De agua Y en ni un momento Se me está bugando Menos mal Que esta me No se ha escuchado Bro Hasta Por ejemplo M.T.M.Sammu Se cambió la patada A la normal Se me estaba bien Tío Menos mal Que la han cambiado Tío Luego os voy a enseñar Que esta la Actu Luego os la enseño Pero bueno Reito de agua Van a empezar bien La semana Que es lunes Luna es 24 de julio Una sorpresa ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Se llama Super Pascua Super Pascua Super Pascua Como añado Super bien Letras a las palabras Os voy a contar Un chiste Que os va a dar Bastante gracia ¿Cómo se le llama A alguien? Bueno Os lo contaré En otro vídeo Es que no Lo puedo creer Creo que no se sabe Hacer salvador Creo que he perdido La práctica Es que bro Tío Me han quitado Diez gemas Y no me han dado La misión esta Tío No me la han dado Que no me la han dado Que inteligencia Que voy a recargar Voy a cambiar la misión ¿Qué es esto bro? ¿Qué es esta cosa? Mira Voy a practicar Vale, bien Qué susto Reclamamos esto Y bueno No hemos conseguido Las gemas esas Pero bueno Que pues eso Que ¿Qué? Pero bueno Que bueno Vamos a Vamos a Vamos a Practicar aquí Salvadas En Loggas ¿Por qué haces esto Lucky? Porque se me dan Fatal bro Voy a hacer aquí Una sala Y a ver si me salen Voy a hacerla de lado O sea También debería Practicarla De tirarse para atrás Y eso Pero no Bueno Voy a Voy a hacer corte No sé Ni para qué hago corte Soy A ver No bro No me corte Tío Y hace una cosa De como Soy tonto Y pues toma ya No me ha dejado Escucha altísima La música Venga Venga Vamos a ver si Si Vale Voy a intentar Llegar Hasta Eh Voy a ver Hasta cuántas salvadas Puedo hacer Y hacer la de lado A ver si Me sale Es que soy Bobísimo Me toca Me toca Me toca Echar ahí Todo recto Tío Ah que Hay un logro Pues bueno Vamos con la segunda Vamos Con la tercera A ver no Que lo he hecho mal Vamos ahora Con la tercera Vamos Con la Cuarta Y vamos Con la quinta O sea Es que Te logro Es una locura Y pues ahí Me salta El logro Es que bro Este logro Bueno era La verdad Demasiado Fácil No sé por qué Se está en negro Esto Vale Bueno era Demasiado fácil La verdad Eh Ah vale Verdad que estaba aquí Vamos a lograr 50 estrellas Que no me sirven Para nada No sé ni por qué He hecho esto Pero bueno Si queréis Por si os ha gustado No os dejáis Comentar Susquiros Y pues bueno Dejadme vuestro like Porque la verdad No me ha gustado Porque ese logro Me daba estrellas Que ya no necesitaba Porque ya tenía El pase completado Pero bueno Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós